La vez que estábamos grabando un video afuera de la casa, entonces tenemos unos vecinos que son americanos, entonces de repente nos tiraron una botella, un botellazo, nos tiraron un botellazo y explotó la botella ahí, casi nos pegaba ahí, casi nos caía en la cabeza, y explotó la botella y nosotros nos quedábamos como, ¿qué pasó? Nos la tiraron del patio de atrás, se de cuenta, y pues no, no, o sea, no quisimos hacer nada más porque pues no sabíamos bien si ellos la habían tirado o si la... A lo mejor unos niños fueron y nos... A lo mejor unos niños, quién sabe, pero... Nosotros nos quedábamos como, bueno, a lo mejor les molestó el ruido o lo que sea, pero pues no, no, no se saben. Pepe, ¿me hablaste? No, mucho más. No, mucho más. ¿Qué? ¿Qué pasó? Te estaba esperando a... A los parras. Ajá, llegaron. Con ellos estaba. ¡Échalos! Hoy llegaron a la oficina unos muchachos jóvenes, originarios, entre Sinaloa y Phoenix, Arizona. Como que traen las dos culturas y están pegándola bastante también. ¿Tienen buen look? Bueno, definitivamente todos unos triunfadores, los parras. ¡Buenas! ¡Buenas tardes! ¿Cómo están? Muy bien, ¿está bien? ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Mucho gusto? Bien, bien, bien. ¿Mucho gusto? ¿Qué dice? ¿Cómo está? Bienvenidos, bienvenidos. Mucho gusto. Phoenix, Arizona es una ciudad de la que han surgido bastantes artistas, por eso ponemos atención a lo que está funcionando por allá. Aquí los parras pues tienen tiempo ya siendo uno de los grupos importantes de Phoenix y con esta canción que se llama Jugando a la Baraja, pues se pusieron en el aparador de todo mundo. Definitivamente están haciéndola y esta es la historia del grupo Los Parras. Tienes, le traemos un regalito aquí. Hombre, muchas gracias. De las cachuchas y el suéter. Gracias. Que ya viene el tiempo de frío, no voy a merda. Está muy bien. Está chingón. Muy bien. Muchas gracias. El 11-11. Este, yo este rollo de 11-11 lo ubico como buena suerte, como que pide un deseo, no sé exactamente cómo está el pedo. ¿Verdad? Porque he oído algo así, pero platíquenme de eso. Sí, pues fíjese, el 11-11 viene siendo que todo va a estar bien, viene siendo un significado, todo va a estar bien. Pues en inglés ya hay que lo usan mucho como pide un deseo y se va a cumplir a la hora 11-11 y todo ese rollo. Entonces, es el nombre del disco y pues muy contento, la verdad. ¿Así es el título del disco? Sí, el 11-11. Qué chingón, es buena idea. Entonces nos toca en vez de que traemos los suéteres, las cachuchas y se nos arrimaron unas gringuitas el otro día y luego nos dicen, hey, me puedo aquí pedir un deseo aquí con ustedes y ese rollo. Con otro bien contento, no estaba bien guapa. Qué chido. Por la edad, estos muchachos pues están en todo lo que funciona. Estas esgorritas de 11-11 están buenas. Hay esa creencia, superstición, mamada, lo que ustedes quieran decirle. Eso del 11-11 que sí es buena suerte, ¿verdad? Que a las 11-11 pides un deseo, whatever. Pues ellos traen ese rollo y está, es el nombre de su disco. Así es de que está muy dentro de la cultura popular, muy dentro de lo que está sucediendo en estos momentos. Entonces, ustedes son los parras. Los parras. Y son hermanos, ¿cuántos de ustedes? ¿Cuántos se pidan parras o de qué se trata? Somos tres hermanos. Somos otros tres, de hecho, ellos dos son gemelos, ellos dos son gemelos. Sí, sí, sí. Sí, y somos tres hermanos, somos nacidos en Los Mochis, Sinaloa. Radicamos acá en Phoenix, Arizona. Somos un grupo que empezó localmente ahí en Phoenix, Arizona. Y pues ahorita ya andamos aquí echándole todas las ganas. Muy bien. ¿Ustedes son amigos, primos o qué onda? ¿Son hermanos? ¿También somos hermanos? ¿Son dos grupos hermanos? Sí. Ok, buenísimo. ¿Cuánto tiempo tienen tocando? Tenemos alrededor de cinco años. Cinco años. Caray, pues empezaron bien morros. Pero nosotros juntos tenemos como unos cuatro. Cinco meses que sí incorporaron ellos al grupo. Pero ya tocando, nosotros como grupo Los Parras tenemos cinco años y bien morritos. O sea, empezamos tocando, que de pura casualidad era una quinceañera, ¿no? Una quinceañera, ¿sí? Ya de que cuando tienes un conocido, de que, no, pues no sabemos tocar, no, unas rolitas ahí. Échaselas así. La misma canción. Y de ahí mismo, pues fue donde se fue esa misma fiesta, que hay otro contrato y así, o sea. Los Mochis es más romántico que el Culiacán y pues el mismo Mazatlán. Yo recuerdo como que el corrido no está en todos los Mochis. Los Mochis, ahí funcionan cosas que en otras partes de Sinaloa no funcionan, o al menos así era antes, ¿no? Ándale, sí. Un poquito más romántico. Ándale, van muchos artistas como creo Luis Miguel. Hay muchos géneros diferentes a lo que viene siendo Los Corridos y todo ese rollo. Si ya en Culiacán ya ve que es más, más corridero el asunto y todo ese rollo. Así es, pero, pero no, nosotros somos corrideros cien por ciento. De todo. De todo. Los Corridos les gustan. Sí, has estado escuchando algo de, de lo que han subido a YouTube, veo que están teniendo, este, pues mucha aceptación con la gente. Este, me gusta mucho la rueda de la baraja, se me hace una rueda muy perrona. Este, y ahorita están de vacaciones o de plano ya no están en la escuela, ninguno? Nosotros ya terminé la high school. Ya terminamos, terminamos. Yo todavía sigo, yo todavía sigo estudiando. Él tiene 16 años. ¿La high school estás? Sí, sí. ¿Y tú estás de vacaciones o haces home school o qué? Pues voy a hacer online. Ah, ¿se puede? Sí, sí se puede. Qué chingo. Es que ya, pues la verdad, la verdad es que la tecnología sí da para ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí. Entonces ya después ya además vas a hacer esos exámenes así presencial, ¿verdad? ¿Por qué? Pues para que se sepa que si eres tú el güey que está ahí contestando, si no. Sí, no, no, no. Este, ¿y tú ya sigues también? No, sí, yo voy a la universidad. Ah, ¿qué estás estudiando? Ah, yo quiero ser maestro de dedicación de física. ¿Dedicación física? Sí, dedicación física. ¿Cuál es tu deporte favorito? ¿Practicas un deporte? ¿Football? ¿Football? Sí, ajá. Sí, ellos son los pochos de lujo, son los que son nacidos acá en Estados Unidos. Está bueno, pues de eso está lleno. Ah, este, qué buena onda, pues no, no es pecado ese pocho, ¿no? Nadie elige ese tipo de cosas. Uno de los subtítulos de algo. Este, sí, la verdad, porque, este, pues naces y, pues, te trajeron, ¿no? Así es, así es. Y es padre tener las dos. Sí, sí, de hecho, no, ahorita andan con nosotros, pero antes de eso fuimos rivales allá en Finis, Arizona, porque ellos tenían su grupo también. Entonces nos tocó que, en los agarrones de grupos y ese rollo, pues nos tocó siempre competir contra ellos. Y éramos de que no nos... ¿Con rap o no con canciones normales? Con canciones normales. Pero sí, era de que éramos rivales. Ahorita, pues, ya ver, nos juntamos y ahorita aquí andamos echándole muchas ganas. Qué chingón. Pues, ¿trajeron un instrumento? ¿Se pueden aventar aquí la de la baraja o qué onda? Claro, claro. Vamos por ellos. Ahí estamos. Venga, pues. Vámonos, pues, esto es Jugando a la baraja. Saludos a nuestro compa Chapito García Compositor. Vámonos. Jugando a la baraja Y fumando de la cucho para enojarme Tráiganme una cervecita Les platicaría un poquito de mi vida Jugando a la baraja Y fumando de la cucho para enojarme Tráiganme una cervecita Les platicaría un poquito de mi vida Anduve de arriba abajo Batallando para no pedir prestado Y algún día superando Y el billete poco a poco fue llegando Cuando trabajé derecho No te quedaba ni un peso Veinticinco mil al año Porque me quedaban ingresos Pone sobre el pisto Con la balda y en orteño Cada vez que me amanezco Y como dice el viejo Nada es fácil En la vida Esta es la rolita que puso a los parra En el aparador Se llama Jugando a la baraja Jugando a la baraja Y fumando de la cucho para enojarme Tráiganme una cervecita Desarticaría un poquito de mi vida Largo de recos Rolando a la baraja Muy perdona Esta muy prendida esta rolita Por algo esta jalando Machine ¿Cuantos views tiene en Youtube? la acabamos de subir en vivo la grabamos en vivo la sacamos en vivo y ahí va, ya pasó creo las 60 mil vistas la acabamos subiendo yo la conozco ya esta rola, no sé cuál sería la versión que yo escuché entonces si, es que tenemos la versión cuando tocamos allá localmente en Phoenix Arizona que el chapito nos presentó la rola y la grabamos fue la versión anterior, la que estaba más larga estaba más larga y tenía más casi 4 minutos ya no se habla tanto de la discriminación a los latinos o a los mexicanos ahí en Phoenix en esa zona, si lo siguen sintiendo ustedes en algún momento han tenido alguna incidente o lo que sea así de discriminación o ya bajó a mi se me hace tranquilo está tranquilo pero fíjese no deja de pasar ya la vez que estamos grabando un video afuera de la casa entonces tenemos unos vecinos que son americanos entonces de repente nos tiraron una botella un botellazo nos tiraron un botellazo y explotó la botella casi nos pegaba casi nos caía en la cabeza y explotó la botella nosotros nos quedamos como ¿qué pasó? nos la tiraron del patio de atrás se de cuenta y pues no quisimos hacer nada más porque no sabíamos bien si ellos lo habían tirado a lo mejor unos niños fueron a lo mejor unos niños quién sabe nosotros nos quedamos como bueno a lo mejor les molestó el ruido lo que sea pero pues no se sabe pero si fuera de eso está todo muy tranquilo pues mucha gente por allá mucha raza mucha raza de Sonora Sinaloa pero si llegas al aeropuerto me ha tocado ya en Tucson o es en Phoenix llegas y está la migra o sea aquí no le encuentras eso aquí en California pero allá llegas de repente está la migra ahí observando a ver si te ponen nervioso la chiscada si nos ha tocado pero qué bueno que cada vez hay menos noticias de eso y ojalá eso signifique que que está más tranquilo porque hubo un tiempo con este apayo que pues traía la raza de la fincha ya ve con la ley esa que habían puesto de la SB 1070 que mucha gente se fue muchos amigos teníamos amigos de la escuela también que que por sus papás ya ve que se iban y no que ya nos vamos a mover de estado por la misma ley ese rollo pero no pues yo creo siempre siempre tienes que tienes que ver que tenemos derechos también nosotros pues no o sea no pueden no pueden ir en contra de eso de acuerdo este pues muchachos hay algo nuevo ahí para alguna primicia algo que todavía no esté saliendo que ya esté listo para lanzar que lo quieran tocar aquí vamos a este esto se llama para que lo notes de lo que viene en el disco 118 118 para los temas románticos vamos listo para que lo notes para que lo notes le voy a decir a todo el mundo que me gusta si lo voy a hacer lo que viene antes y después se quedó que esto es mi pregunta para que lo notes seré detallista definitivamente definitivamente que lo romántico tiene que ser parte tiene que ser parte del repertorio de estos muchachos las chavas los andan correteando tienen un público femenino muy importante así es que no pueden dejar de lado las rolitas de amor tengo preparada una lista de sorpresas las frases más lignas para la niña más bella tienes que pensar que irás con tanto amor que seré capaz de todo por tu amor para que lo notes ahí quedó bonita y esa le tuviste a tu carnal no no esos los propositores son Salvador Anaya y Salvador Aponte son las dos ah conozco a Salvador Aponte creo que es incluso paisano mío no sé allá de Monterrey o al menos me lo alguna vez lo saludé el vato es muy buen autor el camarada muy buena canción les queda a ustedes a toda madre ¿y quiénes son sus sus ídolos sus inspiraciones en la música? Rabón Ayala yo digo yo de todo un poco la verdad los cachorros a mí me gusta mucho Intocable Intocable Signo Intocable es que traemos como somos de allá de los moches de cuenta que traemos pues una fusión de todo pues ya que ya se escucha de todo también y nos gusta mucho también lo pues empezamos con los cierreños ya ves los cierreños en la época de los nietos ya ves en la época de los nietos empezamos nosotros escuchando las canciones de los nietos pues eran los que se presentaban por allá por los mochis de donde vivíamos y pues traíamos también que nos gustaba mucho la música de Luis Miguel y todo ese rollo tenemos acá el norteño Tejano nos gusta mucho Intocable Signo también nos gusta mucho Signo y pues otro de los artistas ya llegando acá a Estados Unidos nos gustó mucho también pues Tito Torbellino de hecho tuvimos tuvimos el placer de conocerlo en persona de hecho tuvimos también ahí acercamiento con él porque nos buscó para firmarnos cuando nos conoció ahí en Phoenix, Arizona de hecho fíjese que él estaba haciendo una compañía no sé si se enteró la de TNT Records se iba a llamar entonces escuchó una canción de nosotros cuando nosotros recién íbamos empezando allá así es una propuesta sí se acercó con nosotros y nos invitaba varias veces a comer y todo ese rollo y no es que ustedes traen algo que me recuerda mucho a mí dice cuando yo empecé en la high school dice que él andaba batallando en la high school y todo ese rollo entonces pasó pues que firmamos con él el contrato de un año fíjese porque ya íbamos a hacer todo íbamos a empezar todo el proyecto pero pasó lo que falleció de ese rollo probablemente entonces pues ahí seguimos tuvimos que seguir para adelante y gracias a Dios tenemos ahorita la oportunidad aquí con la R Records efectivamente pues yo veo que le andan ahí apostando bastante por ustedes sí, sí es muy agradecido con la R Records ¿alguno rulito más? de las composiciones esta es una composición vámonos esto se llama Una Bocanación Una Bocana en la mano un paquete de cigarrón en la época escuchando corridones al Whatsapp le sonamos triplicaciones las plemitas de listas por colistas se quiere un fiesta esta noche nos jalamos para el rato las guitarras y al tronato unos tramos para que se agarra rodeada aunque eso les parece el fin de semana este tramos porque quién sabe mañana la vida se nos acaba aventado y arriesgado como mi tío el chaparrón en Culeca casi todos me conocen mi apellido lo han escuchado en canciones cada que la banda toque a mis curios me chingo de varios botes a mí cuando me dijeron el título de esta rola me quiso dar un poco de hueva ¿por qué? porque canciones que mencionan bucanas bueno hay todas sin embargo esta rola trae lo suyo es nada más lo de una bucana es la pura frase todo lo demás pues está original distinto una bucana en la mano el paquete de cigarrón en la troca escuchando corrigones hay razones son las multiplicaciones las plebitas ministras pa'l colisar se quieren fiesta esta noche perrona la canción tiene sus buenas frases la melodía está muy pegajosa yo pienso que tiene todo muchas gracias porque hay gente que la letra le vale madre y entonces se deja ir con el puro y hay gente que si le gustan las frases y es que hay que ponerle cuidado me parece que trae de todo la rola felicidades muchas gracias un chingón pues felicidades o mucha suerte muchas gracias por regalarme ese tiempo sé que están teniendo bastante éxito y pues que buena onda que se da una vuelta para acá para Los Ángeles fuerte con ese video gracias a ustedes un placer para nosotros también nosotros somos fans del programa gracias estamos ahí gracias un placer para nosotros un placer conocerlo también gracias suerte de ir jugando a la baraja y vamos a estar teniendo ahí el video muchas gracias muchas gracias muchas gracias muy buena energía musicalmente muy preparados los parras este grupo de hermanos que se siente se siente agradable estar junto con ellos tocan perrón felicidades a los parras y aquí estamos ya listos para apoyarlos muchachos y muchachas suscríbanse así como fue un sueño para ellos el venir para acá para ustedes también va a haber sorpresas ahora que lleguemos al millón de suscriptores así es de que si no se han suscrito pues háganlo pues gracias